este libro hace parte del grupo vamos a la una a las doce a las tres y decimos fuerte muy bien levítico levítico tiene 27 capitulazos siguiente siguiente libro bíblico dice así la pista este hace parte de los únicos dos libros cuyos nombres sólo tienen tres letras bueno ya dijimos uno tenía nombre de mujer ahora este es el libro de muy bien cop nombre de hombre el paciente hop y tiene 42 fascinantes capítulos siguiente siguiente oportunidad siguiente libro pista la biblia sólo tiene dos libros con nombres de mujer ya mencionamos uno mencionamos el libro de ruth ahora muy bien el segundo libro con nombre de mujeres el libro de esther y contiene 10 capítulos es